No quiero cantarle, no quiero cantarle, porque son el alma de todos los países, en todas las pistas, también en los barrios, escucha el sonido que ya está tocando. Suena, 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 suena con sabor, ahí va. Guepa, guepa. Guepa, guepa. Guepa, guepa. Cumplirá para los sonidos. No quiero cantarle, porque son el alma de todos los países, en todas las pistas, también en los barrios, escucha el sonido que ya está tocando. No quiero cantarle, porque son el alma de todos los países, en todas las pistas, también en los barrios, escucha el sonido que ya está tocando. A todos los olivos quisiera mencionar, sí que me faltara un sueño especial. Uno toca el disco, huarache, cachachá. Otro toca cumbia, merengue y la salsa que no puede faltar. Suena, 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 venga con sabor, aquí va, como dice. La cumbia de los sonideros. Venga el sabor, aquí va. Cumbia de los sonideros. No quiero cantarle, porque son el alma de todos los países, en todas las pistas, también en los barrios, escucha el sonido que ya está tocando. Suena, 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 suena con sabor. No quiero cantarle, porque son el alma de todos los índices. No quiero cantarle, porque son el alma de todos los índices. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!